Hice familia, verás, en el lugar emblemático que nos ha tocado venir a firmar. La verdad, le estaba diciendo recién en una prejudicataria que se devuelta y mire lo que es este paisaje. Y la verdad, con mucha emoción, esta mañana estuvimos entregando viviendas, así que terminando la jornada. Tener la vivienda social a lo que es la cuota de 350, 500 pesos, en esto la verdad que es un lujo y ellos lo han valorado de esa manera los prejudicatarios. El año que viene, como dijo el gobernador, julio o agosto se va a estar entregando y navidad del 2015 en casa. Y esto se suma a las más de 4.000 viviendas que estamos en construcción, en construcción en lo que es la provincia de San Luis. Inédito. Súper feliz, muy contenta, la verdad que muy contenta y realmente le agradecemos al gobernador esta posibilidad de tener la casa. Con mi hija, somos las dos solitas, creo que todo el mundo quiere tener su casa. Me llamaron por teléfono, ayer tarde me llamaron por teléfono, me dice mi marido, te llamaron por teléfono. ¿Para qué? Le digo yo, ¿vas a llorar o te vas a reír? Y le digo, no sé qué será lo que me vas a decir. Le digo yo, me dice, te llamaron para que estás adjudicada para la casa. No sabía qué hacer, si llorar o reírme o no sabía qué hacer. Te lo juro que no sabía qué hacer. Voy a tener en mi casa. Yo digo, ¿cómo no? Yo me tengo que morir abajo de mi techo, que sea mi techo. Quiero morirme ahí, no techo ajeno, decía yo. Y bueno, se me dio, se me dio, gracias a Dios. Y le agradezco al gobernador, al intendente de que me inscribió. Yo lloraba porque me inscribieran. Gracias a Dios, ahora voy a tener en mi casa. ¿Y viste qué lugar? ¿Miraste alrededor? ¡Qué lugar hermoso! Nunca pensé de que íbamos a tener el lugar tan hermoso. Nunca pensé de esa vista tan hermosa. ¡Vamos por acá! ¡Felicitaciones!